¡Fuerte David! ¡Apíta el ensamble! ¡Sigue Berto! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no te escape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue Hugo! ¡Vamos! 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 ¡Sancha! ¡Control y pasa rápido! ¡Toque rápido! ¡Toque ya! ¡Toque ya rápido! Tranquila ahora, tranquila ahora ¡Vamos! 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 ¡Amato sigue! ¡Jolín! ¡Vamos! 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 ¡Y uno más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hugo al ocho! ¡Nos no compliquéis! ¡Nani! ¡Nos no compliquéis! ¡Qué maldito! Gracias.